¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas Homera El dueño del flow El fuerte Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguantado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados Por lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Borracho Dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las olas Un par de, par de, par de, par de Estoy calentando Estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura Va a ser dura Pa' que suba, suba la temperatura Estoy calentando Si la estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura Va a ser dura Pa' que suba, suba la temperatura Hello baby La temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Déjate mi cuerpo Y con tu cintura se ajusta Que ya que no me hagan preguntas Ese pelo lacio Esa dos mesitos de Ignacio Me tiene volando en el espacio Será latina o de Canadá Será boríba o de Panamá Venezolana Ya no me importa Pero a Colombia Conmigo se va Y juro que esta noche Te subo a la memoria Me está sumando a ese punto a ti Ese pelo lacio Esa dos mesitos de Ignacio Y juro que esta noche Te subo a la memoria Me está sumando a ese punto a ti Amando a ese punto a mi La estoy calentando Si la estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura Si dura Pa' que suba, suba, suba la temperatura Come on No me dices como dices Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, con lo que te pedí, cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Dale mambo ¡Oh! 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 Sé que me dice que el amor existe y su poder hacer lo que sea Y cambia el destino y quédate conmigo porque no soporto líder Con amor a la distancia, fortalece la confianza, termina siendo una odisía Hacen la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tu recuerdo, me está matando, hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí está esperando D-D-D-D-D-D-J-V-I-L-A No tengo time that I see her, yeah, yeah I see her hanging out with her girls, yeah, yeah This girl, she can dance up with fever, yeah Every night it's like the end of the world One, me the model Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid Dándela como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid Dándela como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ya tú sabes que la música y el movimiento de nosotros vive por todo el mundo Millonario, no, billonario, sí, ok, no ahora, pero damos un segundo De Madrid a Miami y al patio, Juani, el Cata, el Gacho No te preocupes que todo lo que escupe el cubichi es very hooky en good looky Mami, obviate de lao y juega con la paletica, sao Mira que tú eres finita, tú sabes lo que dicen las finitas, nao Que las más finitas son las más putitas, o deja la muela chiquita Ajá, sí, que ayer te vi por ahí Bailando por ahí, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid Dándela como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Pegadito, suavecito, mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo Échala fuerte, mueve tu cuerpo, dale lento, pegadito, suavecito Dime lo que tú quieras, que te lo voy a dar, dime dónde tú quieres y yo te voy a llevar A la hora que quieres ir contigo, voy a estar que lo prometo No te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, pegadito, suavecito No te voy a bailar, pegadito, suavecito A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo, dale lento, pegadito, suavecito Ella tiene sabor, tiene el control Desde el día en que te conocí, yo sabía que tú eras para mí Y bailamos pegaditos de pasito Cuando no la llame Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero tengo a casa en la noche la molesto ya le damos Ah, ah, peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos Ah, ah, qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía Báilame como si fuera la última vez D-D-DJ Vila Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito como un naki Buria flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se prevale pa' la fiesta, que la cintura dale vela Más pegante al frente y que sube esa tela que se ha pingao De aquí a ti te duele, a ti te es mi bebé No te mensalgas de al frente Baila lo fuerte que importa a la gente Al garete no importa la gente Todo eso está a mí bailando te divuete Maimana te diré Ey, esto no para hasta que esté sin conciencia Que perder la paciencia y me suelte en la pierna Hoy vamos a meterte, chula tú tienes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Baila, plácata, plácata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven y cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te asiento el trato Y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va a regresar a mí Que felices los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va a regresar a mí Que felices los cuatro No importa el que dirán Somos del padre Y una formula para odiar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume y multiplíqueme la menos Ya que te fuiste Porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Y aunque cogiste alas Sé que lo que digo a ti no te resbala Puede que lo quieras pero a mí me amas Y aquí guardé tu lugar Y mantengo el mismo número Por si algún día me llamas Piénsalo Los besitos y los abrazos Allá en Nueva York En pleno invierno pero ellos te daban calor Sé que igual que yo Lo llevaste todo en tu corazón Fácil Rapidito conseguiste un reemplazo Y de repente buscaste un payaso Ya sabes cómo estoy También dónde encontrarme por si acaso No hay una fórmula para odiar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume y multiplíqueme la menos Ya que te fuiste Por fa no te vayas lejos Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Mirándote a los ojos Se responden mis porqués Me inspiran tus palabras Y mi casa está en tu piel Qué tierno amor Mi devoción Viniste a ser mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para vivirlas Pero a tu manera En hora buena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para vivirlas Pero a tu manera En hora buena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo Que tenías que llegar Después de la tormenta Que en tu pecho Puedo anclar Y ser más yo De nuevo yo Y por bandera Mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que viva en los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para vivirlas Pero a tu manera En hora buena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Valió la pena En mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una rota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se huirá ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena se huirá 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 Puede vencer la sequía Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esta muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se la llevó el tiburón, el tiburón ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares Ok tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos She look good, so of course a light on my girl from the hood Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el arnillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón no es fácil Yo pensé que tú sabías que es Proyecto 1 de la ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tú se la llevó el tiburón, el tiburón ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tú se la llevó el tiburón, el tiburón Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame un poquito Suave, bésame, bésame, bésame otro ratito Pequena, échate pa' acá Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, ese coro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, simple y si con calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, ese coro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Y yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Algo en tu cara me da vida, será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, ya no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, no lo pido por favor Que esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Que esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tu mi vida, empieza a sonreírte En mi mente imagino que te has admirado Mientras más sonríe, más de mí yo te amo Mientras más sonríe, más de mí yo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Oh, 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 oh Hey, hey Ajena Ajena Y sigo en el área Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena Ay, no ves cuando me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Hey, 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 hey Que nos diga tú Dame, 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 dame No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice Mil chulerías te habla Palabras que se funden como el río y con el mar Y dicen Mentiroso ese hombre es mentiroso Mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso Una tiene que aprender A mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender A mirar muy bien la cosa No te dejes engañar Por amor color de rosa No te dejes engañar Por amor color de rosa Que sin ti muero te dice Que tu eres todo Te habla Que me perdone Te dice Que no lo vuelve a hacer Palabras que se funden como el río y con el mar Y dicen Es mentiroso ese hombre es mentiroso 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 Oye 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 En la vallana cargo carne con DJ yo Me tiendan a cabrón Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Huelo a nuevo Me siento a ti en la mía Ya ando bien perfumado y la pata Si no pían sin misterio Llévense de placer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Deportense a sus hogueros Y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su punto Cuando yo le estire mi tuntos En la cintura traigo mi tuntos Mami yo quiero Agarrate por el pelo Ven mientras te tiro mi lenguaje al celo Yo soy el masque Con tu quiteras que tu cuerpo aplata Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tu sabes que yo hago que brille Soy el number one Andas más monstruos que los de thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo brocen Oye Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo brocen Oye Vamos morena Culipante Esto bandea Canchea Pero que también pichea La corfea Esa si no fantamea Oye mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Ajá Doce discípulos Educando a la competencia Jeje Ey Ay 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 Qué Ay Si Ay 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 del agua mansa libre al odio, que aquí nadie sabe lo que pago, se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime que culpa tengo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo, dale pito abajo que la última la pague, se nos vendía mencionante, no muevo el punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, eh, ah, no muevo el punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, bailando tanto que, y ella se dejó, te aprovecho y bam bam, bam La toco y pam, pam, pam Bailando al rato Que se te acerde hoy Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Amigas, se le marca el botín de victoria Demonía, me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia El dúo de la historia Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer diónica Mónica, la abeja atómica Electrónica, reggaeton electrónica Bailando al rato Que se te acerde hoy Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando al rato Que se te acerde hoy Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Alguien de mami, morena Si te encanta la rumba Vienes un rap Tú lo que quieres es una tunda Si eres bravo de ese mundo Toma y el front de tumba Buenas noches, coman, llego su compadre El que le va a dar el raro Y no dele mentar Y yo solo vine a decirle Que con usted ya no va Y cuando lo quieres Acércate a mí Acércate, te necesito Quiero contigo, bailar pegadito Bailando al rato Que se te acerde hoy Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando al rato Que se te acerde hoy Y me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Fuimos de amor Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Y tú estás cuando yo te asono Mami, tú me vuelves loca Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Y tú estás cuando yo te asono Mami, tú me vuelves loca Quiero tu aroma de fresa y me lo contó Como la leña, mapeña, le se fugió Corre mi línea, acelera, mete el champón Que les lloro Cante fresca, te gusta y le pesca Una noqueña pero de la gineca Más duro en tu sueño, te vas duro La sencilla por maluna, por una Me dije que yo tengo esta y yo pienso en cacerola Tu padre y tu madre contigo mataron la bola Yo tengo el abono que están pidiendo esa macola Papi, tirate ahora Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Mami, no me vuelves loca Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Mami, no me vuelves loca Me gusta abajo, me doblan las rodillas Se acude con tu espudo en la tabilla Uniracero que me dobla la varilla Activa agua, estamos con la bolilla Tienes que me pasa cada vez que te veo D-D-D-DJ Vila Quiero confesarte lo que siento y no me atrevo Entiendo lo que te digo ahora, ma Mil emociones me dominan cada vez que te veo Te veo saca ya la misma vez que te siento jaleo Hace otras años, come on Oh, en alla malo pado, en alla en casts a lo valor Apenas tu pueda ver Todo lo que por ti siento, que eres loco mujer No digo que no, que no, la cura de mi querer Tú eres y no lo sabes Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora, que mi vida roba No lo digo en Roma, dime qué pasó, ma Si tú sintieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tú eres mi novia y yo tuviste Que el paso hay algún amigo Si tú sintieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tú eres mi novia y yo tuviste Ah, ah, dale mambo Ah, dale mambo Cosas que pasan en el barrio, güey Esta noche contigo ya pasé bien Pero yo me sé que te debes a alguien Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Es una serpina, ella conlleva la medicina engañadora que se envuelve y que domina Una abusadora, una abusadora, ella como sabe te enamora y si no tienes experiencia te enamora Una especialista, a la que te tuve ya la vista, para hacer si será una mensurista que se es maliciosa Yo que la clave como una cosa, me engañó y ahora me llama como loca Pesea, dale presea, si ya no estamos junto a otra mujer me garcía Pesea, dale presea, mi papo soy lo que me gusta y entiende al tema, sabe Pesea, dale presea, no dejes pa' mañana no debes que te lo llevo, ma Pesea, dale presea, ahora tú me lo pa' porque otra me desea Y esta noche contigo la pasé bien Pero ya me sé que te debes a alguien Y tú vayaste, pero dale Y tú vayaste, pero dale Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Ven báilalo, ay ven báilalo Ven báilalo, ay ven báilalo Que la rumba está buena y contigo Y es que me voy yo contigo Vuelame morena, que soy salvaje Vete en licoraje, que no tiene raje Andaba a jodale, que nos vamos pa' la isla espana Santiago somos tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo ganas De jugarme en putas ganas Juga más buena y después si tú quieres lo vamos a seguir Y el grupo por Latinoamérica repartir Y te rola y pinta morena Porque vinimos a pariciar y no pa' dormir 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 Ven báilalo, ay ven báilalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumbeta vuela contigo, Lorena, pasando por un hijo de creer Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale boca a la mujer, pero ella me levantó Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale boca a la mujer, pero ella me levantó Pero ella me levantó Ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, te burlaste, ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo, sano todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso romper con esa nena que me dice Llora nena, llora, llora, viste más como son las cosas Llora nena, llora, llora, dime tú que sería Llora nena, llora, llora, la que juega se queda sola Llora nena, llora, llora, y este cuento no pase Llora, 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 Me quise maquiar el mismo tiempo, fuera mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Pa' coeler Y a nuestro lo he echaste por su ser Y por el riso, ma Que levantó la mano de ella Me levantó Llámale boca a la mujer, ella me levanta, no me dejaste caer Llámale boca a la mujer, ella me levanta, no me dejaste caer Tienes un cuerpo brutal, que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento, y tu perfume combinado con el viento, que rico eres Tienes un cuerpo brutal, que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento, y tu perfume combinado con el viento, que rico eres Pero tú goza, y tú eres otra cosa, prendete y ponte rabiosa, y sin pensarlo me agosa En un momento se goza, te cruza, toda una diosa, bien poderosa Se disienta, mata con la vestimenta, echa pimienta, y se misipienta Representa, usa la herramienta, y enseguida me tienta con un beso de menta Tienes un cuerpo brutal, que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento, y tu perfume combinado con el viento, que rico eres Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo Es el momento, de venir a mi no pierdas mas tiempo Me pregunto como si no supiera nada, que cual era mi nombre y tembraba Y yo le dije Yandel, ella dijo no puede ser, para mi es un placer conocer Es un placer conocerte, y ando con la melodía de la calle, Tony Davis Así se nos da, y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Relájate No ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír Creo que cuando me hablas no te quieres despedir Y no me conformaré Con mirarte na' más Revelate pa' llevarte A lo íntimo Estabas cantando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estas asistándome Estabas cantando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estas asistándome Permiso Mi cara en medio se suelta el pelo Dale roco al hielo Dale rompa el suelo Estamos ready pa' el duelo El cuello le vuelo, ella está en celo Es la reina del party, sabe Como la de los vulgaris Dale son bariari Dale pa'l party Yo me decapela Y déjame echarle por encima Nutella Yo pa' el tiburón a comerse la siena Dale nena Estabas cantando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estas asistándome Estabas cantando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Te vas Te vas Te vas No me dicen nada Qué pasa que ya no te veo No te veo Te vas No me dicen nada Qué pasa que ya no te veo 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 Te vas Te vas Te vas No me dicen nada Qué pasa que ya no te veo No te veo Te vas No me dicen nada Qué pasa que ya no te veo 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 El cielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más Cabrón, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves, te llamas la rumba Deja que te lleve hoy, todo día al amor Todo el mundo le debe, pero le saltamos bailando Seguimos cantando, ay, ay, quien así no pare Ay, ay, quiero ser perdido, ay, ay Aquí un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más Cabrón, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Modelo uno, bótate Modelo dos, bótate Modelo tres, bótate Lúcete ahora es Modelo uno, bótate Modelo dos, bótate Modelo tres, bótate Lúcete ahora es Mucho booty a la vista Demasiado poderoso alimento pa' mis ojos porque está de revista Puede ser que no sea famosa, pero yo pago a cualquier artista Es una chica flash en eso de la moda, es toda una especialista La acera es tu pasarela Lúcete Hey, 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 hey Toma arriba la copa, sigue sexy la roba, no importa la marca si ella es la que le da la vida a la roba, no hace falta la fama, todo el mundo la clama, son muchas las superestrellas que ponen la zona en llamas. Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate, lúcete ahora es. Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate, lúcete. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el link. Nos fuimos, güey. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el link. Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente, toda mi gente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, 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 ma, y esto está como, como pa, como pa rumbear, pa bailarlo caliente, de pal y de frente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, 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 ma, súbela, bájala y vuelve abajo, pasala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa cautela, canta la suela, sube esa tela, así que me paso, que suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena. Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente, toda mi gente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, 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 ma, y esto está como, como pa, como pa rumbear, pa bailarlo caliente, de pal y de frente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. De-de-de-de-de-de, Gabila. Con solas, que tú sabes, llegó la hora. Sí, ven, ven, dale pa'l mambo. Yo te encendido, aquí está todo el mundo peleando. Sí, ven, ven, dale pa'l mambo. Yo te encendido, aquí está todo el mundo peleando. Esta vaina es pa' pelear, esto es pa' ponerte adelante. Ya llegó un mega al que le llaman el fuerte. Una vaina bacana, eh. Te gusta mi pan, oh, báilalo hasta mañana. Que lo que ella tiene su fama. Esta vaina es pa' pelear, esto es pa' ponerte adelante. Ya llegó un mega al que le llaman el fuerte. Una vaina bacana, eh. Te gusta mi pan, oh, báilalo hasta mañana. Que lo que ella tiene su fama. Las papas están que bailan solas, los pidieron a las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Las papas están que bailan solas, los pidieron a las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos, mami. Con todas mis chales. Yo ando desde chamba a loca. Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado. Lo muevo de lado a lado y a otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Yo ando desde chamba a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y a otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yo. Voy con la falda. Aricaena. Piña colada. No tengo pena. Estoy con la fefa. Ella es la jefa. Ella lo baila. Ella me enseña. Hoy no trabaja. Está morena. Fuck la fama. Fuck la faena. La noche es larga. La noche está buena. La mambo violenta y sin el problema. Mira que fácil te lo vio así. ABC. One, two, three. Mira que fácil te lo vio así. Que estamos tus mami. Ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo vio así. ABC. One, two, three. Mira que fácil te lo vio así. Que estamos tus mami. Yo ando desde chamba a loca. Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado. Lo muevo de lado a lado y a otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Tcholo, 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 tcholo. Me parece viernes. Me parece viernes. Me parece viernes. Tú eres ese fuego y yo el cigarro Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes para ese viernes De día a ser y de noche me pertenece Contigo todos los lunes para ese viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Así eres tú y así soy yo Sé que no somos nada, pero nos damos todo Así eres tú y así soy yo Y aunque no somos nada, nos damos todo Dicen que ando de fiesta, así soy yo Que si me tomo un trago Que si me tomo dos Que si me gasto el dinero de lunes a domingo A mí no me importa porque tengo un millón de amigos Yo todos mis problemas me los veo en un chal de tequila Bárbaro coño Siento en una barra así yo me vivo la vida Rulay Con la bendición de Dios Que me cuida desde arriba Bendecido Unos me dicen que pare Pa' qué Y otros me dicen que siga Dame banda Ay Dios Yo pararé Yo pararé Voy a seguir gozando que aquí se vive una sola vez Que maldito humo coño Ay Dios No pararé No pararé Yo voy a seguir rumbeando hasta que se me canse los pies Hoy se ve que suenen los metales Ahora Tenemos el mundo bailando Que maldito clásico We do this every day Ale Lima Chino Mos Menina Esto es una salsa spicy Pa' todos esos tigers y esas mamas chulas Normal Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen pa' allá voy Ay pa' allá voy Ay pa' allá voy Ay pa' allá voy Donde me llamen pa' allá me voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Pa' dónde están las chicas, pa' allá voy Pa' dónde me llamen, pa' allá voy La calle me llama, ay me llama Si hay una fiesta, pa' allá voy Si hay una rumba, pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen, pa' allá voy Si hay una fiesta, pa' allá voy Si hay una rumba, pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen, pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Y dónde está mi jeva, pa' allá voy Pa' dónde me llamen, pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Pa' donde está la chica, pa' allá voy Pa' donde me llamen, pa' allá voy ¡Ataca, Luise! Déjala tranquila, entretenida, con su juego de pasión Que a mí me está gustando Me encanta su estrategia Que me va enamorando Y ella mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección Que es lo que anda buscando Me intriga con su magia Que ella estará tramando Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón y el mal entregaré Es como un sueño Del que no despierto Y por eso déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Si fuera un poco irónico al negar que no he perdido la razón Si estoy descontrolado Y de robarle un beso Y de una vez mi corazón y el mal entregaré Y de una vez mi corazón y el mal entregaré Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo Ya si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco Yo la busco Y no la encuentro Ya yo quiero Que llegue ese momento En que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Y que me quedes un besito si vas Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Porque me des un cariñito mi amor Porque me quedes un besito si vas Porque eres tú la nena que quiero yo Yo ando buscando por los siete mares Te bajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Ya te digo la noción del tiempo No se elabora el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año sigo una eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Porque me des un cariñito mi amor Y que me quedes un besito si vas Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Porque me des un cariñito mi amor Y que me quedes un besito si vas No me quedes un besito si no te vas No meiedo Demorios 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 Buquerías Tu me hiciste Buquerías Si tú me tienes temblando de noche y de día No me hiciste Buquerías Me quieres mandar pa' la tumba fría No me hiciste Buquerías Ruja, ruja, brujita, tú me hiciste mujería Uuuu, demonio, tú me hiciste mujería Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez un caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste mujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste mujería Ruja, ruja, brujita, tú me hiciste mujería Uuuu, demonio, tú me hiciste mujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste mujería Siguiendo una cosa fría Tú me hiciste mujería Que me va por aquí y se sube por allá Tú me hiciste mujería Y vuelve, tú me hiciste brujería 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 Pero, amor. El chifero, las botas en arriba, las moví prendidas con todo el mundo encima. Videos y fotos me tiraban con las copas en manos toditos brindando. De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, ¿qué estás celebrando? Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Que yo dinero y pa' mamá. Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas. Oh, ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas. Oh. Más feo. Más feo. No se puede convencer a todo el mundo, a todo el mundo. Oh, no se puede convencer a todo el mundo, a todo el mundo. Que hablen, que digan, usted viva su vida, yo vivo la mía. Me cansé la mentira de tanta falsedad del mismo sistema. Me encontré la salida pa' todos mis problemas. Ahora que cambia pa' bien, no me loco, menos mal. No es que yo quiera escuchar, no me llamen pa' guiar. Manito aquí, todo está bien, no me loco, menos mal. Seguimos siendo pan, 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 pan. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Baby, dame un besito y lála. Óyeme bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, mi amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota Baby, dame un besito en la boca Baby, que amor Hace rato que no sueño de mí La vacuna bien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Ya hace rato que no sé más de ti La vacuna bien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parcamos y nos prendemos Pa' la secas, lo bebemos Y cuando nos emborachemos No adheremos, componemos Y nos vamos a donde nos pudo confeder No podemos comer Papi, nos perdemos, nos parcamos y nos prendemos Pa' la secas, lo bebemos Y cuando nos emborachemos No adheremos, componemos Y nos vamos a donde nos pudo confeder No podemos comer Papi, 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 papi Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Si te olvidaste de mí Pintando, uh, 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 uh Baby, dime la verdad Baby, dime la verdad Que quieres pa' reo Que quieres pa' reo Que quieres pa' reo Si quieres pa' reo Si quieres pa' reo No somos nada Mañana me voy a perder Mañana me voy a perder Tú eres una player Me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Eh, porque no es pa' olvidar El perreo aquel Que se fue viral Dime si mañana te va a quedar Después de la alarma Te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar Eh, no Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo No somos nada Pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo a mi contacto Tú no eres una santa Ni yo soy un santo Nos conocimos pecando D-D-D-D-D-J Vila Me estás buscando Porque quiere más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que esto era pa' jugar Que no te podías enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabes nada como soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual 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 Y vuelvo y me cita, pero yo no soy el hombre que necesita Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby Esta manzana en mi área, no No me digas, que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby Esta manzana en mi área, no No me digas, que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te haga todo igual No te haga en la Santa, el correo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te haga todo igual No te haga en la Santa Sebastián la difícil, pero se va Anda con la amiga, siempre le va a estar Pillando que bella, girl, eh, que ella me entregue Oh, pidiendo que le llegue, eh, aunque a veces me añue, eh, 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 eh Prende, pasa, dime qué pasó, eh, quería un gatito y lo casó, lo casó De las relaciones se casó, la última que estuvo la atrasó Tú la ves en el VIP, modelo como Hadid, invita como Kavit Más de cien cabrones que ella deja en Rit, eh, a veces la rola y la weed Una estrella porno chinga como Riley Reid Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas Tú quieren besarle la boca, ey, mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas Tú quieren besarle la boca, ey, mírala como se toca Te riendo es que me provoca Se sale difícil, pero se va Anda con la amiga, siempre haré bastante Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra a la que te se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Todo lo que yo te imagino Cómo te dejo pecer sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Bikin a ti, nada de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro, fantástico, ¿qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy fantomear Te voy a cobrar la multa Yeah Baby, bienvenido al party Tú eres una bandit con cuerpo de Barbie, yeah Rumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldille Es otra cosa, pero mi corrillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si se fuck that, no le gusta lo normal Tú es extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por perto, yeah Cara, de que te gusta, freaky nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico, ¿y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy fantomear Te voy a cobrar la multa Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas A la zona se recuerda que lo hicimos ayer Olito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema No le saqué una mona, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante nena travieso Pero ese tú lo ganas, ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completo Que esta noche no hay videos ni fotos Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que candela que te quema, quema No le saqué una mona, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero aquí se tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, paga el entierro, ¿o qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora los 14 de febrero? Me tienes depresivo, casa el perro Y la mente alcohólica, muñeza exótica Te hiciste un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonis Chavo de afán y pero el corazón en ti Veo tu foto y siempre te ves tempting Sí, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés, pues bebé, te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys Te dedico a una canción de Prince Royce Que el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleta y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco, que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el cárcel pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga que tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche ¿Qué? Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full La moto full de gasolina Pita, todo climatea Con la white team me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Si no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde ¡Gracias!